De los mil elementos de la policía con los que cuenta el municipio de Oaxaca de Juárez, todos aprobaron el examen de confianza, indicó Jorge Alberto Guillén Alcalá, comisionado de Seguridad Pública y Vialidad Municipal. El comisionado detalló que todos son aptos para realizar esta labor y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas que alberga la capital oaxaqueña. Por instrucciones del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al personal que ya no cuente con su examen de control de confianza vigente, la vigencia es de tres años, mucha gente tiene su examen vigente, otros hay que renovarlo. La idea es tener en estatus de aprobado a todo el cuerpo policial, hay aprobado y aprobado con recomendaciones, esas recomendaciones que nos hace el C3 nos dicen con toda claridad cuáles son los puntos en los que hay que fortalecer la presencia o la actuación del policía municipal. Nosotros le damos seguimiento y toda vez que cumplan con lo que nos dice el C3 o control de confianza siguen en calidad de aptos. Si ellos incurren en alguna de las recomendaciones que el Sistema Nacional nos marca, son sancionados conforme al régimen disciplinario. Respecto a la implementación de los recursos del Programa Federal para el Fortalecimiento para la Seguridad por sus siglas FORTASEC, el comisionado indicó que ya llegó la primera parte de este recurso y que será en el mes de julio cuando se aplique la segunda parte. El C3 los programa, realiza el examen y en cuestión de unas semanas, a veces meses por la carga de trabajo que tiene el C3, recordemos que ellos examinan a nivel Estado, examinan a toda la policía estatal, a todas las policías municipales, entonces tenemos que aguardar el turno que nos toca para poder evaluarlos. Y la idea es que cuando llegue el resultado, si es no apto, pues sí se les tiene que dar de baja y si es apto con recomendaciones, darle seguimiento. El funcionario detalló que el monto que representó este año el Fortalec es de 16 millones 800 mil pesos, 4 millones menos que el año pasado. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.